Suave Angie, suave Angie, contrólese ¡Pegada Angie, pegada! ¡Pegada Angie, que ese ahí, que ese de segunda, Angie, de segunda! ¡Pegada Angie! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien pegada Angie, pegada! ¡Cuidado ahí por abajo, cuidado! ¡Aquí! ¡Bien pegadina! ¡Para dónde vas Angie? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Cinco! ¡Cinco! 14 ¿12? 14 ¿llevan cuantas? tranquila, entreté en la tarea ahí te marcan la puesta ¡Saltan dos vueltas, Sanchi! ¡Saltan dos vueltas! tiene aire, tiene aire ¡Dale pues! ¡Ahora sí le tenés que dar! ¡Fatina, Sanchi! ¡Fatina! ¡Sanchi! ¡Aaah! ¡Fatina su thumbnails es que te agrala ahí ponle, no, te la das ¡Fatina, Sanchi! ¡Fatina! ¡Fatina hakep agl叫做 perfecta Sanchi, saliste muy antes ¡ivaliste muy antes! ¡Fatina! mábes membarrote mis brazos